Música Música Bueno, buen aventurio y bien hasta allá. ¿Estaba todo esto pillao ya? ¿Veaste esa amarra con el gucidia? Justo calor, el origen de mi. ¿Está aquí? ¿Qué? Furgoneta agotengo ya, kike izin de kodatekin, gau es hernani, da dondozti ero mi oscuro. Arakin ya da, eta abil deskargaik enorre furgoneta. Ya, jau gaito, giparaldean gau mugan gatzak. Pipau, pipau, baihago jo. Pipau tomenak aseto. Batke baten jazarrik agajaten, kamello pila saltzen, drogia saltzen, errekau pasauta, ya frantzen egon goba. Bueno, oin bidarte di biarritzea baion englura goiaz, ahorretik aleman batzuk inoonga, eta oin onek hartezko. Salud! Hola! Aaaaaa! 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 Es camino de campaña a ti. Muchas gracias. Venga. Aaaaaa! 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 De puta, arremenio grau cochea, grau cochea, grau cochea. Grau cochea. Aaaaaa! Viajitz Olimpik! Aaaaaa! Aaaaaa! Ostalak amor. Aaaaaa! Tio, arrenuntze eta gata. Anglet. O no, gabean eurixen bieezko. Aaaaaa! 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 Aria, aaaaao! Ja... u... Aaaaa! Aaaaaa! Aaaaaa! Te vi esta txaleta, que se llama justo el parto privado y asfalto a su vez. Asfalto, el asfalto es poco incómodo. A la gente me gusta mucho, que me he ido. y a la gente que está en el barrio y a la gente que está en el barrio ¡Buenon! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Están bien! acá A ver mi hijo la ostia a mi hijo a ver mi hijo Cacof para la autopista para tardar CETULES Competencia Ahí hago yo, autopistas arriba, competencia saco Pero cuando yo tengo un reto ¡Puta mera! ¡Puta mera! ¡Puta mera! ¡Vale, Jando Andrés! ¡Ahora de servicio barringaos! ¡A tu pista he decidido! ¡Echo que la penia mutan! ¡Buenon! Para no ser notan... ...belarretan... ...tago dixo que está aquí sobretan... ...aspersoria pistudia, justo gure paria. ...pete a euriza su ala... ...y espersoria... ...está muy bien... ...y zapatos ya que estábola... ...y ejercicio... ...está muy bien... ...está muy bien... ...la hostia... ...bueno, me asustaba el armo... ¿Está mate? Autopista... ¡Carcasona! ¡Salud! ¡Salute! ...y se llama... ¿Quién es? ¿Quién es? ¡White Angel! ¡White Angel! ¡Ces un hombre en Bretaña! ¡Yacosta y Eurasia! ¡True bien! ¡True ser! ¡Ces un hombre en Bretaña! ¡Ces un hombre en Bretaña! ¡Ces un hombre en Bretaña! ¡Brasens! ¡Bienvenido a Méditerranée! ¡Yoohoo! ¡Cristo, a Tascua Chien! ¡Fuckin! ¡Fuckin, man! ¡PUSTA me fiché! I break my balls, you know... ¡Casse les couilles! ¡PUSTA me fiché! ¡Hey, madre! ¡Hai! ¡Sorry for... ...your mother... ...que I'm not... ¡Vilgar! ¡Vilgarité! ¡Vilgarité! ¡Ah, ¡Burgar! Mi vocabulario es no... ...porque... ¡Hola! ¡Gracias! ¿Cuál es el escuchar en francés? ¿Los escuchar? ¿Los escuchar? ¿Sí? ¿Los escuchar? ¿Puedes comprar...? ¿No? ¡Ah, no, no, no! ¡Buen día! 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 ¡Adiós! 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 ¡Buen día! ¡Ven día! ¡Adiós! La ciudad históricamente es famosa porque ya ves que está encima de un monte, por lo cual se llama Montepiller. ¿Sabes que hay que reírse? Los viajeros de Barça, un único parada y me gusta mucho. El viaducto romano. Pintar labios gigantes. ¿Cómo? ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¡Vamos! No sé quién es el mapa, pero escuchamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los hombres, los hombres, los hombres, los hombres! ¡Suscríbete al canal! Justo goizo que os irakola, Eurizazia, eta su biperatorrega Hostia Corbat enusio Hostia Me batumasau Guasamuasame Me batumasau Echumor esto Kogeto Agurhichando mazudean Hostia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está, aquí está. La Italia ya vio ahora. ¡Fuera buena! ¡La fracabena! ¡Vamos a la pizza gigante! ¡Vamos a ver que soy que me caguetza! ¡Italia no me voy a dejar en el viaje! ¡Vamos a ver! Área autosorbevigileta. No autostop. ¡Joder, mierda! ¡Vamos a ver! ¿Se ha derritado ya? No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gitarii! ¡Vamos a ver! Estamos en el 2021. ¡Vamos a ver! ¡Toma, ¿qué es! ¡Es que... ¡Vamos a ver! Hoy a esa parte, puto y batemundo está ahí